De manera formal, buenas noches para todos ustedes, agradeciéndole su presencia por venir a esta pequeña pero humilde rueda de prensa del octavo a versión del clásico de sobor Luis Hernández, dedicado al señor Luis Estrella en donde, como todos los años, tendremos una semana de puro sobor, participación de jugadores de grandes ligas que es el fuerte de este evento, ya que nosotros desde un principio nos hemos preocupado porque los jugadores que han pasado a formar parte del béisbol profesional de República Dominicana y de las grandes ligas, vengan a darle una clínica de béisbol a todos los niños porque eso les sirve de estímulo y motivación y los compromete de cara al futuro a cada uno de esos niños en la medida en que cada uno de ellos pueda también dar el salto a la gran carpa, como se dice. Quiero agradecer la presencia, como siempre, de José Omar Meliar, mejor conocido como el pintor, ejecutivo de consorcio de banca Antonio Cruz, así como también la señora Mónica Recio, ejecutiva de banca Acevedo y dirigente del equipo de sobor femenino, el propietario de Metrogas, nuestro amigo Roberto Suero, mejor conocido como el Mayimbe así como también a los ejecutivo de la terraza Laguna, que son los que patrocinan la copa del clásico que se va a jugar ya para darle clausura al evento que es con la selección de sobor masculina de Ariosa Juan y cinco equipos de fuera que lo conforman Gaspar Hernández, los placeres de Payita, Cabrera Abreo y Nago El evento comenzará el sábado a partir de las 2 de la tarde con un triangular donde se estará jugando la copa Metrogas un triangular de sobor master, el equipo anfitrión, nuestro equipo Estrella de Saki va a recibir al equipo de Gaspar Hernández y al equipo de Cabrera en la noche posteriormente, entonces entrarían los compadres con el equipo de los gigantes de Nagoa y el domingo en la mañana tendremos actividad corrida jugará el equipo de los camioneros con una selección creo que de Gaspar Hernández o de uno de los campos, no estoy muy seguro pero sí, los camioneros son los que van a representar a Ariosa Juan el domingo en la mañana en la tarde, una vez más, entran los compadres esa vez estaremos jugando con el equipo de Abreo y en la noche, el plato fuerte para cerrar el fin de semana estaría jugando la selección femenina de Ariosa Juan con el equipo de Abreo, Mónica, me dijiste, ¿verdad? entonces ya el lunes, en la tarde, vuelven las chicas y durante toda la semana nos vamos a mantener haciendo intercambios de softball queremos agradecer a nuestros patrocinadores el esfuerzo que se hace todos los años como ustedes podrán ver siempre sus gorras y así como también a nuestro amigo, el propietario de Opal Gin nuestro amigo Eddie Medina, con el cual conversábamos hace un momentito y le decíamos que en esta oportunidad hubo un error con las camisetas porque siempre se nos mandan seis docenas y ahora se nos enviaron cuatro o sea, yo le decía que el error fue mío porque no tenía el texto del año pasado y al parecer le dije cuatro de todas formas, decía yo que la intención del evento es básicamente esa que los niños reciban de esos jugadores de grandes ligas las enseñanzas, los trucos para que lo motiven y quiero externar una queja ante todos ustedes básicamente alrededor de ese grupo yo veo como que estos jugadores que fueron Rilly de Río San Juan como que albergan algún tipo de resentimiento yo no creo que nadie de Río San Juan se haya alegrado porque un jugador que haya firmado el profesionalismo no le haya podido ir bien o sea, no haya podido establecerse la intención de cada uno de nosotros es poder nosotros ir a los estadios a brindarle apoyo porque eso, aparte de que no hace sentir bien a nosotros como con pueblanos a ellos como personas y a su familia le conviene y al municipio también porque la economía se dinamiza y he visto cierta dejadez de parte de esos muchachos ayer mismo Ramón me externaba con mucho pesar que no iba a estar posible porque se le había pasado la fecha y su esposa y él tienen aniversario de boda y ya ella había asumido un compromiso y hay que entenderlo pero él mismo externaba esa queja de que cuando él viene a dar la clínica aquí los jugadores de Rilly se quedan en la grada o debajo de la mata en vez de ir a ponerse al servicio de él porque el jugador ahora mismo con más background que nosotros tenemos Ramón porque es instructor pero lo que aprendió Marco Guillén y lo que aprendió Nelson Ventura y Guajiro cualquiera de esos muchachos ninguno de nosotros lo hemos aprendido y no es lo mismo que ellos se lo digan a un techo de esos que se lo diga yo que se lo diga Roberto o cualquiera de ustedes de toda manera yo le decía a Osvaldo Duarte que hablábamos vía teléfono yo tengo ocho años haciendo eso y fueron muchas las pelotas que yo pedí a través de Carlos Mejía para Fernando para ti y para todos yo no necesito que ninguno de ustedes me den un centavo a mí pero ustedes están obligados a retribuirle a esos niños lo que se hacía con ustedes él estaba muy de acuerdo con eso y me dijo yo trato pero los compromisos son compromisos y hay que entenderlo él está ahora mismo mirando a ver si hace el equipo grande de las estrellas o si está en la reserva inmediata si él está en la reserva inmediata me dijo yo puedo ir a mi casa yo te llamo y hacemos la clínica si no lamentablemente no voy a poder estar pero para que ustedes tengan una idea de que el softball que nosotros jugamos no es el fuerte del evento aunque diga clásico de softball mi intención desde el primer momento no es eso el softball viene a formar parte del clásico porque una gran parte de seguidores de fanáticos después que ven en un play a Fernando a Perecheco a Ramón a Henry le gustaría también mirarlo jugando softball y que lo que se hace siempre se culmina con esa chery ya que en los últimos años nosotros la hemos dejado y le buscamos un equipo de fuera para que ellos jugaran en esta oportunidad existen muchas posibilidades de que ese juego de softball de la Gran Liga no vaya porque como le dije miren lo convoqué a tres reuniones y lamentablemente ninguno fueron o sea una dejadez total entonces yo lo que de cara al futuro si no se puede en este año de cara al futuro lo que voy a hacer es simplemente entonces dentro del año colocar una actividad única y exclusivamente con Ramón y esos muchachos que están fuera para darle la clínica a los niños y separar el clásico de esa actividad porque de verdad me da mucho 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 pesar que eso esté pasando miren la utilería todos los años Ramón siempre trae pelota y miren todo lo que ustedes ven aquí en el softball entonces es una crítica que yo hago de manera responsable a ellos porque esos jugadores saben que este evento existe y que el deber de ellos es decir bueno yo no voy a estar en el clásico Luis mira aquí hay dos dos enas de pelota para cuando vayan a la clínica entonces en conclusión yo quería dejar eso ya en el ánimo de cada uno de ustedes porque en realidad como he dicho ya varias veces mis intenciones no es que los compadres le ganen a Anagua la selección le gane a Cabrera o Abreo no 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 mis intenciones es que cuando se pase un balance nosotros podamos decir aparte de Osvaldo Randy y de Félix tenemos a Mengano Sultano y Perensejito como se dice en el largo popular entonces las intenciones siempre van a ser y han sido hasta ahora esas así que yo para concluir vuelvo y le reitero le agradezco la presencia que está en una humilde como dije una humilde rueda de prensa que no voy a dejar de hacerlo porque yo respeto mucho a mis patrocinadores yo le había prometido a la gente de Terraza Laguna de que le iba a traer aquí este evento para que ellos de esa manera vieran que es lo que nosotros queremos hacer y se motiven un poquito más así que muchas gracias con eso yo concluyo vamos a darle la participación a al señor Omar Beliar dirigente del equipo de Tres Yaes aquí para que exprese alguna palabra y concluimos entonces ya con el empresario de Metro Gas el señor Roberto Suero que va a dar un suculento aporte decirte que en lo que yo pueda aportar en esa actividad puede contar conmigo y decirle a los atletas y a los sobolitas que las actividades dependen de todas las personas que los apoyan para que seamos nosotros el sábado tendremos la copa Metro Gas los 45 y más y lo mejor del evento es apoyarlo para que las cosas salgan bien en representación de la compañía Antonio Bruso ya que el patrón no puede estar porque su hijo Jason tuvo un accidente lo tienen en una situación crítica en el home yo haré todo lo posible de que las cosas salgan bien y notificarles que la rueda de prensa fue un éxito decirle a los atletas apoyemos la actividad y que todo salga bien si todos nos unimos es difícil que haya un fracaso gracias Bayar Luis siempre ha sido un luchador de todo tipo de cosas de todo tipo de eventos y realmente da un poquito de pena yo sé lo que se siente cuando pasan estos tipos de cosas pero puede contar siempre con nuestro apoyo así como cariñosamente el pintor y nada a ustedes mismos como dice el pintor apoyar este evento apoyarlo al máximo y dar lo mejor nada es todo gracias esto es ya antes para el final final siempre se deja lo mejor agradecerte una vez más la presencia tuya para cubrir todos los eventos nuestros no solamente de deporte Luis Hernández sino de la liga de Dios San Juan eres una persona que ha venido a formar conjuntamente con Nengo una mancuerna que dentro de lo que son los movimientos deportivos y sociales de San Juan tiene una voz que multiplica sus pesares y sus actividades entonces a todos ustedes decirles que lo que se está haciendo hoy en esta noche se va a repetir el sábado es decir que ustedes las mujeres y los muchachos debemos estar temprano porque ahí el sábado en la tarde tarde noche se va a la apertura al clásico entonces se va a hacer una ceremonia donde se le va a entregar la placa de reconocimiento a la persona que se le dedica a esto y se va también a leer ya todo lo que es los reglamentos del evento que le va a dar punto final al clásico de San Juan Luis Hernández así que ya ustedes saben muchas gracias ahora vamos una vez más a seguir compartiendo esperamos que las carteras se dinamicen y los clavitos salgan a flote porque esto es entre todos así que muchas gracias oye ¿cuál de la compañía? porque tú me trocó